Aquí estoy viendo el mapa de vacunación en Latinoamérica y algunos países que conforman este lado del mundo. El ministro de República Dominicana de Salud hablaba de un 78% con la primera dosis que faltaba unos 425 mil para completar la segunda. Hasta el día de ayer las dosis totales que presenta la Organización Mundial de la Salud con relación a la República Dominicana es que hay 13 millones 687 mil 260 dosis puestas. Ahí están la primera, la segunda y otro que se ha puesto la tercera. De persona vacunada, primera dosis 6 millones 844 mil 994. Esto da un porcentaje de una población vacunada de 62,49% con la segunda dosis 50,53%. Es decir, el ministro ayer hablaba de 425 mil para completar la segunda dosis. Y si calculamos la información está muy distante a las ofrecidas por el ministro de salud, el doctor Daniel Rivera. Es decir, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Se ha vacunado con la Oxford, AstraZeneca, la Pfizer, la Sinophane de China. Y hablaba de que nosotros éramos uno de los países más altos en cuanto a una primera dosis. Argentina con la primera dosis tiene 79.22%. Canadá 79.26%. Y por ahí siguen Uruguay con 79,67%. En 74 Costa Rica, 79 también 87 Chile. Es decir, que no somos los punteros en América Latina. Estamos ahí, estamos ahí, pero hay que ver si estas informaciones son tan reales y no se está mezclando la segunda, la tercera y todas estas dosis. Pero la cuestión es que ha habido una campaña efectiva. Ya por las razones conocidas de cuestión de religión, de gente que escucha a sus líderes hablar de que estas vacunas tienen relación con lo maligno, con lo diabólico. Y muchos, por esa razón, no se han colocado la vacuna. Y vamos a esperar de que las cosas sigan marchando para que no tengamos que ver otra vez medidas comenzando el año, porque esto podría comenzar a reflejarse ya a mediados de diciembre con el salario número 13, ahora con el viernes negro. Y todas estas actividades que se hacen, mire cómo están los estadios. Usted ve la gente sin mascarilla. Me dice el hijo mío que estuvo ahí en el estadio que sí están pidiendo la documentación de la dosificación, entiéndase, de las dosis que usted se ha puesto en este sistema de inoculación en contra del COVID-19. Uno espera, ¿verdad?, que no se desboquen. Ahora también hay muchas bodas, hay muchas fiestas, muchas cosas, que uno espera que se establezcan los mecanismos y que puedan llegar a muchos lugares la gente, inspectores de salud pública, que lleguen de manera sorpresiva, porque si lo anuncian, de nada vale, de nada vale que se esté haciendo. Bueno, decía ayer que en dos negocios que fui, vi una joven del ministerio, vestida de azul, ella acompañando al seguridad. Yo siempre voy a esa ferretería, nunca, yo ando con mi tarjeta. Ese día le dije, no, no, no hay problema. Fui a la guagua y busqué mi tarjeta. Y eso es lo que hay que hacer, darle fuerza a eso para seguir motivando a la gente a seguirse vacunando. Hay un tema con el ministro de salud pública, que debe concentrarse en el COVID. Los médicos no están, como decía ayer el señor Cárdenas, los médicos no están para hacer labores de inmigración. Los médicos hacen un juramento hipocrático de salvar vidas. Estudian, trabajan para salvar vidas, al igual que las enfermeras. Que le deje el tema migratorio, señor ministro de salud pública. Déjele eso a interior y policía y déjele eso a migración. Los médicos tienen una labor humanística que hasta el logo que representa la carrera de salud, representa eso. El humanismo que debe tener un médico. Concéntrese en el tema del COVID. Y si tenemos que dedicarnos a como se propuso ayer, a la vacunación casa por casa, pues enfóquese en eso. Y a migración y a los otros que hagan su trabajo, porque se ve muy feo, como lo vimos ayer a usted, tratando de justificar lo injustificable, como lo hace el presidente, que no es de lo que están hablando aquí. Nadie le está pidiendo a República Dominicana que cargue con nada. Aquí el reclamo ha venido por la violación de derechos. Punto. De la forma como el Estado Dominicano actuó. De sacar mujeres de maternidades. De deportar a mujeres que sus hijos estaban en incubadoras y los niños están en la maternidad y sus madres están en Haití. Es eso el cuestionamiento. Aquí nadie está diciendo ni nadie tiene que cargar con nadie, presidente. Estamos hablando de ese acto puntual. De ir a una maternidad a recoger mujeres embarazadas. Es lo que le cuestiona algunas personas en el país y en el mundo. Aquí nadie le está limitando al Estado. Eso. Su derecho de repatriar. Y me encanta algo que he visto a José Ricardo Taveras, que ha hecho un periplo por los medios de comunicación, que cuando se le presenta la ley, dicen, pero la ley dice que no se puede, dicen esta frase. No, pero no se está reteniendo lo que se están exportando como si la deportación se diera con un clip. Hay que detener a una persona primero para poderlo deportar. Pero al final yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es salirse del tema y no seguir justificando eso porque es una acción verdaderamente vergonzosa. El próximo 25 estaremos nosotros celebrando el día de la no violencia contra la mujer. Y eso no puede suceder en la patria de las hermanas Mirabal. Eso no puede suceder en la patria de María Trinidad Sánchez. Aquí nadie está diciendo absolutamente. Nosotros no tenemos que cargar absolutamente con un centavo. Estamos hablando puntualmente de ese tema. El sábado, el sábado le tocó a ustedes hacer como el avestruz y tener que esconder la cabeza de la vergüenza porque el día de los derechos de los niños nos encontramos que niños recién nacidos eran sacados, expulsados de maternidades. Y siendo este día un día de fiesta, nos tocó bajar la cabeza. Y ahí viene el 25 también. No sigamos defendiendo esto. Cumplamos la ley a los médicos que se dediquen a lo que tienen que hacer, señor ministro, que bastante tema tiene usted con la influenza y con el COVID que ya nos está acogotando en materia, en muchísima materia económica, en materia social, para que entonces también usted quiera salir a defender lo indefendible porque a los médicos no le luce esa cosa. Déjele eso a Chu y déjele eso porque esta es la cosa más rara. Aquí hay un tema, aquí se ha formado un tema con migración y ha salido todo el mundo y el director de migración no ha salido a dar la cara porque es el que tiene que salir a defenderse y a mostrarle en base a que él está haciendo eso. No pues ha salido el ministro de interior y policía y ha salido el ministro de salud a defender eso. Soy el presidente que lamentablemente se ha montado en aquella historia que era un libreto que se formó en 1992, que era un libreto para una campaña política. En los años 92, 93, como en República Dominicana habían elecciones y se veía claro que el ganador de esas elecciones era el doctor José Francisco Peña Gómez, se estructuró una campaña que se llamó Camino Malo, que se llamó el Camino Malo, que consistía en insistir que Peña Gómez quería unificar la isla y de ahí vinieron muchísimas, muchísimas cosas como volver a tocar el himno nacional a las 8 de la mañana, a tocar el himno nacional a las 12 del día, a las 6 de la tarde, todo ese programa que buscaba mostrar el patriotismo y que el camino malo que representaba Peña Gómez, que quería unificar junto a sus amigos internacionales y se creó todo esto que era una estrategia electoral, que de hecho se recuerda aquella frase de Balaguer, el camino malo está cerrado y lo decía porque era la estructuración de esa campaña en contra de Peña Gómez, el camino malo y es lo que nosotros hoy en día estamos aplicando porque hay grupos que sufren de mitomanía y esas mentiras que se crearon hoy queremos establecerla como políticas migratorias de la invasión, la invasión, los organismos nacionales quieren la unificación, la unificación, algo que se creó en el 92 con el camino malo, aquel proyecto político electoral del doctor Joaquín Balaguer y hoy sus discípulos quieren aquella leyenda urbana ponerla como mecanismo migratorio, a los médicos que se dediquen a hacer su labor como médicos y que le dejen a los otros ministerios su labor. Publicidad y ya volvemos con el café de Diario 55. ¡Gracias! Gracias. 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 De Pancho, un hombre que es conocido ya precisamente por la implementación del sistema aquí de los parquímetros, pero ahora vamos a hablar de otro tipo de tecnología. Vamos a hablar de Teco Group, que es el tema de hoy. Él es vicepresidente administrativo financiero. ¿Cómo es, Francisco? Así es. C-E-F-A-N-I-O. Bueno, el que no es el inglés ya se quedó atrás como el bófler. Es jefe, y eso está más fácil reducirlo. No, no, no tanto así, no tanto así. Francisco, bienvenido. Empecemos por ahí. ¿Hay mucha gente? Que nos explique, por favor, qué es lo que significa esto. Mira, Teco Group es la unión de un grupo de empresarios que entendimos que en esta era de transformación digital, tú tienes tres roles. El que ve por televisión lo que está pasando, el usuario, o el que participa activamente en el desarrollo de lo que va a suceder. Entonces, nosotros decidimos ser parte de los que estamos en el proceso de desarrollo de lo que va a suceder. Entonces, hay una nueva era que se llama Industria 4.0. Eso trae muchísimas otras fases de la transformación digital. O sea, de la era de la revolución agrícola, la revolución industrial tradicional, la era de vapor, la era de la primera ola de la computadora en la década del 80, 90, la revolución de internet, a lo que está sucediendo hoy día. Hay una velocidad vertiginosa en el desarrollo y en la llegada de ese desarrollo tecnológico a la gente. Cada que tiempo tú cambias el celular. Y tú no conociste el teléfono de disco. Nosotros que aprendimos más acá con un teléfono de disco, ¿cuántos años duró ese teléfono en la casa? Después vino el teléfono de discado. ¿Y cuántos años duró el teléfono de pulso? Y aún así, siendo uno de disco y otro, eran teléfonos de pulso. Cuando llegó la era digital, le habían pasado 100 años de desarrollo de la industria de la telefonía. ¡Wow! Sin embargo, en los últimos 30 años hemos visto la transformación de la misma revolución tecnológica, y continúo con el tema de las telecomunicaciones, con la llegada de internet, ¿quién no tuvo un internet que tenía que dejar de hablar por teléfono para poder navegar en internet? Sí. Se metía el sonido... ¡Titulita! O el fax. Sí. No podías hablar para otra vez. Pero ahora tú puedes hacer todo junto en una misma línea. Y tener cable, navegación de internet, y teléfono. El famoso triple play. Y tiene una sola línea. ¿Cómo eso es posible? Eso es posible a través de la transformación digital de las telecomunicaciones. Porque se convirtió de la época análoga a la digital. Ahora, esa transformación digital viene de la evolución de primero EG, después 2G, después 3G, después 4G, 4.5 y ahora vamos a la era 5G. En esa nueva era, la velocidad de... En la comunidad dominicana empezamos con 5G primero que actualmente. Claro, pero en esa era, la velocidad de la navegación te va a permitir hacer cosas que no podías hacer antes. Por ejemplo, la gente ha oído que Facebook ahora se va a llamar Meta. Y Meta por el tema del metaverso que ha hablado Zuckerberg. Entonces nosotros debemos empezar a convertir a nuestras ciudades y pasar de lo que los últimos 30 años era Ciudades Inteligentes, Smart City, por la transformación digital de las ciudades, a Metacity. Y es ese metaverso que es esa virtualización de la ciudad para tu poder estar en una nueva era. Entonces, ¿cómo tú haces eso si no tienes la capacidad de... Bueno, o compra ese servicio del exterior, somos usuarios de Google o de Waze, navegamos por un mapa, tú entras a Google Earth y tú puedes entrar a cualquier ciudad. Entonces, ¿por qué eso no lo podemos hacer nosotros? Nosotros decidimos empezar formando los muchachos, formando el talento que tiene la capacidad de hacer ese desarrollo. A eso le sumamos, Francisco, de que somos uno de los países mejor comunicados. Además, 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 pero lo más importante es que tenemos el talento, tenemos la materia prima, tenemos los jóvenes que tienen la capacidad que es lo que hay que orientar su desarrollo. Que están haciendo videojuegos, bueno, qué bueno, que ya tienen el conocimiento y llevemos el videojuego a la revolución tecnológica. El primer simulador que se hizo fue para el tema de aviación, porque la Armada Norteamericana tenía que traer un avión con un piloto recién entrenado. Cuando los aviones subieron de precio, se hizo barato la simulación. Entonces, ¿por qué no aprendemos ahora? Y nos alegramos que el Intran haya empezado con ese modelo de tener simuladores para aprender a manejar. Tú me vas a decir, bueno, pero eso hizo que desapareciera la escuela de choferes con la guaguita Nissan 1200. ¿De qué año? Tú no habías nacido cuando se usaba la Nissan 1200. Todavía nosotros estamos aprendiendo en Nissan 1200 de cambio, cuando tú puedes aprender un simulador. Bueno, pero la escuela de choferes tiene que transformarse en escuelas de choferes digitales. Y toda la ley, tú tienes que vaciarle toda la normativa para que en esa clase de manejo, en un simulador, tú no tienes accidentes, no atropellas a nadie y te pongas a punto en función de cómo tú conduces. Eso no es difícil. Pancho, eso que estamos viendo en el monitor, esto, ¿qué es? Para entonces ponerlo en contexto. Bueno, ese es un video que hicieron los muchachos de los que están haciendo. La última imagen que se ve un tigre como de colores, eso es una escena de un cartón, de un dibujo animado. O sea, los muchachos están trabajando en una película, un grupo, aquí en Santiago. ¿Y ese espacio que estamos viendo? Sí, ese espacio es el lab donde nosotros entrenamos a los jóvenes. Ah, ok. ¿Y eso es aquí en Santiago? Aquí en Santiago. ¿Cómo se enrolan los muchachos? ¿Cómo llegan? Se hace una audición. A mediados de año hicimos una audición. Tuvo un alcance de unos 6 mil jóvenes. De ahí audicionaron 600. Y de esos grupos de 85 se inscribió. O sea, después de haber recibido la acreditación. Y formamos grupos de 20. Son cinco grupos a la semana. Esos grupos tienen tareas en medio del proceso. Me explico. Cada grupo tiene que terminar con lo que sería el equivalente a un monográfico, una tesis, un trabajo. Un trabajo. Ese trabajo es un proyecto real. Y ese proyecto real tiene que terminar con un producto mínimo viable para podérselo presentar al cliente. ¿Y ellos vienen con el talento o ustedes lo forman? El talento, si nos vamos a la parte de la psicología, debe ser natural. Lo que tú tienes que moldearlo, evidentemente. Afinar. Mira, yo pongo como ejemplo la escuela de peloteros de aquí. Si nosotros no tuviésemos las granjas de pelotas de la liga mayores de los Estados Unidos aquí, no tuviéramos tantos peloteros en Estados Unidos. Pero la escuela de peloteros de Diloné, de Villahorga, ¿cuántos años tiene? Toda la vida. ¿Cuántos peloteros han salido? Y si tú no le buscas el espacio donde ellos desarrollen su talento, se quedan como espectadores. Entonces, nuestra misión es lograr que esos jóvenes entren a este mundo, se formen y usen su talento. Tú sabes que yo me he quejado mucho, Pancho, que aquí todo es iniciativa privada. Y eso que tú estás, a mí a veces me da como rabia. De que nunca hemos tenido como un Estado que visualice eso, que fue el salto, por ejemplo, de la India. Que eso que ustedes de manera particular hicieron, lo hicieron como una política pública general. Y hoy la India es otra cosa. Mira, yo te... tú tienes razón, pero no toda la razón, parcialmente. La feria de esta pasada semana, iniciativa de Proindustria, de mi hermano y amigo Ulises Rodríguez, es que está enfocado en el tema de innovación y la transformación digital. ¿Cuál es el interés de Proindustria en esto? Que está destinado a ser el centro de promoción de la innovación a nivel nacional. Porque en esos parques que tiene Proindustria, tú tienes industria tradicional, maquiladora. Pero tú te puedes ir al otro extremo de la transformación digital. Por ejemplo, para formar un grupo de personas en una maquinaria de la industria tradicional, se pierden muchos materiales, se pierden mucho tiempo. Imagínate que en una fábrica de... Vamos a ponerlo sencillo, calzado o ropa. Te sientas en una máquina y todas las piezas que tú usas se dañan. Eso se rompe, se bota. Imagínate que tú hagas eso en un simulador. Y que tú puedas entrenar a gente sin botar materiales. Oye, lo que te estoy diciendo, es una cosa simple. Aprendí a coser. Pero ponte lo más... un poquititico más complicado. Te mandan una máquina nueva para hacer tela. De la India. Te mandan la máquina. Y nosotros te desarrollamos el sistema de entrenamiento para el uso de la máquina. Para el mantenimiento de la máquina. Y tú mecánico va a desarmar una máquina virtual. No te va a dañar la máquina punchando. La punchología tecnológica. Corta aquí, cortale ese alambre, ese no se usa. No, y ese no es el que se debe cortar. Es aquí que va. O sea, que tú hagas todo el montaje de la máquina en el simulador. Y después, la implementación, evidentemente, es cero riesgo. Porque tú todo el riesgo lo corriste en una simulación. Imagínate el impacto que es eso para una empresa que viene y se instala al país. Que pueda, esa parte de instalación de maquinaria. De entrenar a 200 personas en una máquina de coser botando tela o en una máquina de calzado. Para ponerte en la industria tradicional de nuestra zona franca tradicional. Vete ahora a que tú vas a montar una planta de ensamblaje de celulares. Y tú tienes que hacer la tarjeta. Y tú tienes que simular todo eso. Y el tonillito. Y cuál es el tonilladorcito que lleva. Y cuál es la... ¿Cómo tú armas eso? Tú enseñas. Lo pones en el simulador. Y resuelto el problema. Pancho, vamos a venderte una taza de café Santo Domingo. Para que no se nos enfríe esta rica taza. Del mejor café que se produce en República Dominicana. Café Santo Domingo. Cuando me refería a eso, me refería, Pancho, a incorporar eso para que tengamos nosotros un buen banco de café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo y estas tres variedades de café 100% de origen. Que esto vaya enlazado con las escuelas. Porque nosotros tenemos una tanda extendida. Que los muchachos están hasta las 12 y de ahí los maestros se quedan. Ahí hay un tema incluso muchísimo más interesante de lo que nosotros podemos imaginarnos como país. Nosotros tenemos un problema serio de español y matemática. Que nos crea una laguna en la universidad. Sí, a eso me refería. Entonces tú dices, bueno, ahora vamos a empezar a fortalecer la educación básica. Pero nos van a tomar 14 años que esos muchachos lleguen a esa formación. ¿Por qué no empezamos a formar intensivamente los que están en el último año? Y así vamos creando una masa crítica de jóvenes con capacidad de entrar a ese espacio. Porque de verdad tienen toda la razón. Hay un divorcio entre la escuela tradicional, la pública y la privada. Tienen toda la razón. Sin embargo, ¿por qué no empezamos a apoyar esa iniciativa? Que no solamente, yo te puse el ejemplo de Ulises, que es el santiaguero. Por eso decía, nos estamos enfocando en la industria, pero tenemos... No, pero si tú te vas, la vicepresidenta de la república era miembro del staff de Pucamayma. Y empezó con el tema del emprendimiento en la Universidad Católica Madre Maestra, que es el santiaguero. No tenemos un gobierno, no estamos huérfanos, el gobierno del presidente de la república ha hablado claro. Y hay un decreto reciente de apoyo a la iniciativa del emprendimiento. Y una vocación de la transformación digital del Estado, no solamente para la parte de servicios básicos, sino que esa transformación digital sea transversal y sea de alcance de toda la población. Porque no hacemos nada creando condiciones para poder usarlo en un iPhone 13 y poner a los muchachos a salir a trascar. Lo que tenemos que buscar es la solución para que ese muchacho... Lo que pasó el otro día... Salga de la pobreza para que pueda comprar un iPhone 13 con el salario de un mes. ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste? ¿Cuál es el mensaje? El otro día se hizo una medición y Santiago barrió en las olimpiadas de matemáticas. Pero entonces cuando tú ves, tú dices, bueno, está el padre Fortín, está el Da Vinci, está... Y los muchachos, como dice Pancho, tú no puedes dejar la educación pública, que es la mayor cantidad, fuera de eso. Mira, nosotros no hemos formalizado todavía ningún acuerdo con el Ministerio de Educación. Pero a instancia de la directora del Distrito 08, me parece el Distrito 08 en Santiago... Sí, Mariela Díaz. Marietta. Marietta Díaz, sí. A instancia de ella, nosotros evaluamos la posibilidad de la... El año que... Nosotros este año en la meta eran 100 muchachos. Todavía estamos en proceso de formación para terminar con ese grupo de 100. El año que viene vamos a formar 400 jóvenes. Y de esos 400 jóvenes, 100 van a salir de becas que vamos a dar estudiantes de escuelas públicas. Que van a ir, en igualdad de condiciones, a ese grupo, insertarse en esta nueva industria. Porque la tecnología también, una de las cosas que tenemos que tener claro, es que para poder hacer ese desarrollo, tiene que tener la infraestructura, ancho de banda y equipo. Que quizás el hijo de Adalberto, ¿verdad? Puede tener esos equipos en su casa. ¿Verdad? Vamos a... Vamos a... Y si no lo tiene, lo puede venir a hacer aquí. Y si no lo tiene, puede venir a... Te estoy diciendo que lo tiene... Tiene al alcance, o en su caso, aquí en el canal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a poner 24 muchachos de LUFE y del Liceo México. ¿Todavía tienen que ir a los centros de internet a hacer las tareas? Pero ese centro de internet tiene una máquina obsoleta. Sí. No tiene capacidad de trabajar de manera eficiente. Pero te voy a llevar más lejos. El Estado está entregando laptops y tablets a jóvenes. ¿Y ese contenido para cuándo? ¿Qué es lo que debiéramos hacer como país? Es decir, ok, ese contenido de educación debe ser desarrollado por dominicanos. Es que, te dije la simulación de aeronavegación, de aviones. Pero vamos a la simulación de biología. ¿Tú te imaginas un cuerpo por dentro? Sin tú tener que utilizar un cadáver como los estudiantes de medicina. Y que tú puedas dar biología en un cuerpo virtual. Me acordé de algo de una prima que tú estudias medicina. Ella tiene una carabela y ella le tiene un nombre. Y me dice el otro día, ten cuenta con fulano que está ahí cuando tú entres. Y yo pienso que es una persona y es una carabela con la que ella practica. Pancho, vamos a ir a publicidad. Es, mire, yo siempre me he quejado de esa visión que nosotros como Estado tenemos. Si eso que Pancho está diciendo, nosotros lo implementamos. Ese es el mejor plan de seguridad que nosotros tenemos en este país. Desarrollar a los jóvenes y decirle, mira, tú puedes hacer eso, te vamos a enseñar a hacer eso. No, Robert. Dándole espacio al desarrollo, que es lo que se llama equidad. Si no preguntan a los chinos. Claro, es que tú no puedes decir porque... Con el 5G y la identificación facial y todo ese tipo de cosas. Un estudiante para accesar a la escuela ya lo está identificando a leguas. Vamos a ver, don Pancho, para que ustedes vean lo que queremos significar. ¿De dónde provienen los muchachos? De los colegios que desde pequeñitos lo enseñan a hacer proyectos, a hacer maquetas, que no lo aprenden en la escuela. Y cuando entonces los muchachos salen, salen sin ninguna competencia. La única competencia que han adquirido es el tigreaje del barrio, que lo enseña a montarse en un motor y arrancar cartera y quitar celulares. Publicidad. Que esto no parece ni resentimiento social ni eso. Lo que queremos es que eso se visualice y que proyectos como esos se apoyen y que se multipliquen para darle oportunidad a los jóvenes. Publicidad y volvemos con Pancho. medicina y volvemos con такой Gracias. 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 La diferencia es, como decía ahorita, es la velocidad con que eso llega. Si nosotros dedicamos recursos como país a nivel de investigación y desarrollo de verdad en las transformaciones de la tecnología de punta y traemos nuestro talento dominicano que vive en el exterior y lo ponemos y le ponemos la plataforma de servicio para que formen talento. Nosotros tenemos una industria que se multiplica. Me doy a entender. En el caso de nanotecnología, todo lo que tú te puedes imaginar cabe en ese campo. Ahora, hay que especializar universidades, como en Estados Unidos dice MIT tiene un nivel de especialización y Stanford tiene otro nivel de especialización. Ahora, el joven tiene la opción de ir a MIT o a Stanford y va a salir ahí con un conocimiento, pero de ahí salen las patentes. Sí. Y hay un mercado que lo asume también. Una de las fuentes principales de ingresos de las universidades son las patentes. Y hay universidades que tienen más patentes que todos los países de América Latina juntos. Pero, entrando en la transformación, ¿quién se hubiese puesto a pensar que un cigarrillo se iba a convertir en un elemento tecnológico? Sí. Y el Icos de Philly Murray tiene 400 patentes. Esa pieza tecnológica que logró vaporizar, no quemar, que tiene un computador dentro, porque es un microprocesador de alta tecnología para poderlo meter en ese cartuchito. Tiene 400 patentes. Eso no se puede hacer sin apoyo de un laboratorio tecnológico de primera línea. Entonces, qué bueno que ya estamos pensando a nivel universitario en eso, porque talento tenemos. Talento tenemos. ¿Y qué tiempo tienen ustedes ya, Pancho? Nosotros tenemos ya que empezamos a formar el grupo, tenemos un año, pero en entrenamiento tenemos seis meses. ¿Y tenemos resultados? Bueno, ya tenemos ese grupo que acaba de graduarse el viernes, ya está trabajando en cuatro proyectos. Y para que tengan una idea de lo que es el mercado en la India, si se hace algo así, es el 20% en Estados Unidos. Que se forma y el 20% tiene trabajo. Nosotros tenemos el 66% enrolado en proyectos que vienen ya a empezar a trabajar de inmediato. Y en la otra parte la vamos a especializar. O sea, los muchachos que no están trabajando activamente en proyectos se van a especializar. Porque esta nueva industria tiene niveles de complejidad muy interesantes. Donde tú eres bueno es que tú te desarrollas. Y con la nueva metodología de trabajo, que todo el mundo trabaje alrededor del mismo proyecto, en su especialidad, todos participan de un éxito. Entonces imagínense que nosotros podamos, el año que viene, tener 400 jóvenes. El siguiente año vamos a formar 800. Y el siguiente, 1.200. Vamos a reunir una masa en Santiago de 2.500 jóvenes. ¿Cuántas personas ustedes creen que hay en la India arrastrando toda la industria tecnológica? Un país de 1.400 millones de habitantes. ¿Cuántas personas ustedes creen que son los que mueven esa industria? Apenas 2 millones. Un porcentaje bajísimo. Entonces si nosotros contando a nuestros vecinos que recién aquí, si fuéramos 14 millones, ¿verdad? Dividiendo con cuántas personas pudiéramos. Será con 2.000. Entonces nos vamos a formar 2.500 para arrancar aquí. Pero para arrancar con realidad virtual, la realidad aumentada de inteligencia artificial. Y vamos a entrar en la industria de cine y animación. Estamos participando en la producción de una película. De esos muchachos de aquí de Santiago van a participar, están participando en la creación de contenido y de animación de una película. ¿Criolla o extranjera? Una película criolla. Pero solamente hay que ver otra vez que un grupo de dominicanos que ganó algo que estaba vinculado con la NASA por dos años consecutivos. Porque el dominicano es hábil, es mente abierta, es una esponja. Démosle herramientas. En robótica también. Pero nosotros ya estamos llegando a acuerdos con instituciones de España para atraer los formadores de ese talento aquí. Tenemos un acuerdo con local production para hacer producción y postproducción. Y efectos especiales. Eso es único en el país, Pancho. No vamos a decir que es único porque hay otros elementos. Pero vamos a tratar... Bueno, nosotros empezamos con un acuerdo con el parque cibernético. Y estamos haciendo esta parte gracias al acuerdo del parque cibernético. Ya vamos a formalizar un acuerdo con ITLA. Porque hay parte del contenido de la matrícula, vamos a decir, del joven que tiene que seguirse formando. Y ahí va para la otra parte de... Nosotros estamos ahora en realidad virtual de no mental e inteligencia artificial. Vamos a lanzar una maestría con un acuerdo con la universidad de Francia a través de Datum Academy, que es partner nuestro. Para formar gente aquí en Business Intelligence y Inteligencia Artificial, tienen que ser ya ingenieros para poder tener una maestría. Sin lenguaje, si no hablas lenguaje, meterse en eso sería imposible. Bueno, pero ingenieros para tener una maestría y lo vamos a hacer aquí. Nosotros vamos a tener un campo virtual aquí con titulación en Francia. O sea, el mundo se globalizó. Entremos a ese nuevo mundo. Yo hice eso. Pero vamos a tener un acuerdo con Camayma. Tenemos acercamiento con Utesa, con UAPA. Vamos a formalizar con ITLA para ampliar la gama de conocimiento y la formación. Porque la idea es, si tú creas las condiciones, si tú creas el campo del conocimiento, el talento no se va. Nosotros tenemos en Pixar, en Disney, un dominicano santiaguero de los jardines, dirigiendo la parte de animación. Y hay películas en las que él está involucrado de última. O sea, y es un santiaguero. ¿Por qué se tuvo que ir a Pixar? Porque Pixar es una creación de Steve Jobs, que después adquirió Disney. La mata de la animación. Disney es la mata de la animación. O sea, la animación se inventó en Disney. ¿Por qué nosotros no podemos preparar contenido para Disney aquí? ¿Por qué no nos imaginamos que es posible? ¿Por qué no traemos la formación del talento y empezamos animando un minuto de una película? Pero tú te vas al cine, pero también la misma televisión. La escenografía, toda la virtualidad. Es que la industria audiovisual. Vete a la parte de... O sea, no sé si todavía han visto en Netflix unos cortos que produjo... Que son videitos de 5 o 3 minutos de animación. Una producción de Obama, de Michelle Obama y Barack Obama. Una cosa genial. Una cosa simple. Para comunicar la constitución de los Estados Unidos, los derechos. Unos cortos. Que son... Que se yo, 5 o 10 minutos. Dura para tú producir un minuto de animación. Puede durar un mes trabajando. En hora hombre. Entonces, eso te hace una industria riqueza. Pero vete a la parte que tiene que ver con documentales. Vete a la parte de producción... De contenido de televisión... Para canales internacionales. Como la GEO, como... Lo que tú te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque lo que vale es el contenido. ¿Por qué las plataformas han desplazado a las salas de cine? Porque tú estés en tu casa y tú pones la película que tú quieras. Ni hablar de la compañía de televisión por cable. Que todas tienen que tener contenido internacional. O sea, tú no puedes concebir un cable en tu casa si tú no puedes ver HBO o Cinemax o Univision. O sea, tú no concibes la televisión de tu casa. Desde la década de los 80 hasta que llegó Telecabia aquí. O sea, tú no concibes la televisión. Y escúchame, que tú no vas a un canal de televisión. Pero tú no concibes en tu casa la televisión sin una posibilidad de tú tener... O sea, aquí estamos hablando de 90 canales. Hace décadas. O sea, tú te imaginas... En mi época eran 6 canales. Y nada más habían 3 en Santiago. Con acceso a Colovisión, a Raintel y a la Televisión Dominicana. Y había que estar... Y había que mover la antena. Dirigiendo la antena. Y después cuando... O sea, y después tú dices... No, pero eso es demasiado. 90 canales tú no... Bueno, pero el que vende televisión... Televisión Pocable sabe que si no tiene 90 canales, no tiene suscriptores. Porque la gente quiere tener la libertad de elegir su contenido. Ah, la novela que yo veo la dan en Globo. Bueno, yo me pongo en Globo. Ah, no, yo veo una novela en Udivisión. En Coral. Y eso da oportunidad a que tengamos... Televisión Española. ¿Cuántos canales de televisión tenemos en Santiago, señores? Donde nació la televisión a color. Dicho sea de paso. Sí, en Colovisión nació en Santiago. Pero ¿cuántos canales tenemos aquí? ¿Cuánta capacidad de contenido tenemos? ¿Por qué nos reunimos todo ese talento local que tenemos? Y creamos contenido universal. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podemos hacer desde aquí? Desde el centro del país. Desde el corazón. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque no se nos había ocurrido. Como un padre. Antes tú tenías que ver, por ejemplo, un plano de una edificación en el papel. Ya tú lo metes por dentro, lo pones como tú quieras y lo presentas en el 3D. Yo no sé si tú has visto los anuncios en pantallas en algunas ciudades. Que tú ves un gato y crees que es tan real esto que sacando la cabeza. Una cosa increíble esta, Pancho. Así es. Así es. Pancho, como un padre o un joven, que me imagino que en este momento está en la escuela, pero a alguien que está viendo y le interesa que su hijo se encamine por esa vía, ¿cómo lo ubica a ustedes? ¿Cómo puede ingresar a esto? ¿Cuáles son los requisitos? Mira, nosotros hacemos una llamada, una audición por las vías digitales porque estamos tratando de ser lo más democráticos y lo más abiertos posible. Nosotros no participamos en... Ninguno de los directivos participa en el... En la escogencia. En la escogencia. Eso es una parte puramente académica. O sea, el que entra ahí fue porque pasó esa prueba. Es ese lazo de... Vamos a decir de la parte académica. Eso es como la justicia, con los ojos vendados. O sea, si yo quiero que participe alguien en particular, yo le pido que lo evalúe. Y si califica, participa. O sea, no tenemos... Aquí no hay porcuña. Aquí hay capacidad, talento, deseo. No puede ser que tú no sepas nada. La edad incluye mucho. Tenemos jóvenes de 16 y 17 años, hasta jóvenes de 55. ¿Jóvenes de 55? Claro. La juventud es un estado mental. La mentalidad. La mentalidad. Dijo Juan Bosch que la juventud era un estado mental. Y yo le decía a un amigo que solo dijo Juan Bosch que le salieron canas joven. Y para que no le dijeran viejo, dijo que la juventud era un estado mental. Entonces yo creo que sí. O sea, yo me considero una gente joven. Las canas son de la experiencia. ¿O no, Frank? Así es, así es. Tú eres jovencito. Y los software los vamos cambiando, renovando. Y los software nosotros tenemos, como el Android 10, 11. Sí, claro. Pancho, el concepto que mucha gente confunde, tecnología con innovación. Y por ejemplo, te cambian las cámaras aquí. Y dicen, el canal hizo toda una innovación. Pero Frank y yo seguimos haciendo lo mismo aquí con las cámaras. Ese concepto que a veces mucha gente no entiende. O sea, cambiar tecnología con innovación. Tecnología es el uso de herramientas artificiales para solucionar problemas simples. ¿Cuántos años tiene la rueda que se inventó? Y hace cuántos años la gente se traslada de un lugar a otro sobre ruedas. La invención de la rueda transforma el mundo, ¿verdad? Claro. Y se inventaron los baúles y las maletas. Y la gente viajaba. Hubo una persona que hace 100 años montó una maleta sobre ruedas. Y porque las condiciones de la calle no eran viables y no había vuelos concurridos masivamente. Y en el tren tú no le ponías la mano a la maleta, a nadie le interesó. Hasta las finales de los 80, principios de los 90, que se hizo famoso el carrion. Eso es una innovación que aprovechó una tecnología existente. ¿Qué le cambió? Le cambió la vida a todo el que viajaba. Antes de eso tú comprabas un carrito para subir la maleta arriba y se te caía. Y eso era un lío con una cosa. Alguien dijo, pero eso tiene la posibilidad de colocárseles ruedas dentro. Y se dedicó a ponerle ruedas a una maleta. ¿Cuántos años tiene el vehículo de combustión interna? Hace más de 100 años se inventó el vehículo eléctrico. El auto eléctrico no es una invención de Tesla. Es una invención de hace más de un siglo. Paralelamente con el auto de combustión. Lo que pasa es que el desarrollo de Henry Ford, de la producción masiva, para poder agilizar la producción de los motores de combustión, y su amistad con Rockefeller y con Firestone le permitió crear toda una industria automotriz donde la producción de combustible y la producción de goma se hizo, le cayó atrás la producción de vehículos. ¿Y qué hizo Tesla? Ya el carro está inventado. Ya la batería está inventada. Ya se eficientizó el uso de la generación de energía de la carga rápida. ¿Por qué no podemos montar eso en una carrocería? Y ustedes creen que no lo había logrado, no lo había intentado, y era la moto, y no lo había intentado Honda, y no lo había intentado, desde la larga a los 80, se está intentando hacer un vehículo eléctrico. ¿Qué fue lo que cambió? Un cambio de visión de la solución del problema. Y ahora me voy a la televisión. Si con esa cámara podemos crear contenido, después del programa, se usa el mismo salón, se pone una tela verde y todo lo que tú vas a tener atrás es virtual, y tú vas a poder estar grabando aquí como si estuvieras en África, con la cámara moderna. Lo que tú no puedes seguir usando la cámara moderna, como tú dices, para seguir haciendo lo mismo. Para seguir haciendo lo mismo. Que hay gente que entiende, innovamos, ¿no? Eso es una innovación. No, y si tú te vas a un vehículo de combustión de hoy día, es el centro tecnológico más grande del mundo, está en cuatro ruedas. O sea, ¿cuántas computadoras tiene un carro? O sea, tú le das para atrás un botón y el asiento se pone en la posición que tú lo programaste. Eso es tecnología. Todo está controlado. El tablero ya es digital, antes era un cable que salía del millero a la transmisión para medir la velocidad, ahora es una aguja digital. Pero tú sabes en qué época nosotros vimos, cuando tú no habías nacido, el Suzuki Forza de los ochenta, tenía un tablero digital y el Canry de los ochenta, tenía un tablero que los números eran digitales. Y a la gente no le gustó. A la gente le gustaban sus agujas en el tablero. Pero ¿cuántos sensores tiene un carro? Todo ese desarrollo tecnológico, ¿se perdió? No, no, ese desarrollo tecnológico fue a otras industrias. Evolucionó. Pero toda esa tecnología está dentro de los carros. La bolsa de aire, el sensor de los limpiavidrios. Tú vas por la carretera y empiezas a limpiar vidrios solo. Y tú lo pones a una computadora y detecta el fallo del vehículo. Y pones a una computadora y detecta el fallo. Pero tú tienes navegación, tú pones un punto de tin y te va saliendo a la pantalla, y te va hablando una mujer que tú no conoces en Estados Unidos. Y tú le dices, que me hablen español. Y te hablen español y te dice, a quinientos metros salga a la derecha. Eso es tecnología. Donde hay mayor tráfico, donde no. Donde hay mayor tráfico. Pero vete a la invención de Waze. Utilizando los mapas de Google y Google termina comprando Waze. Pero vete a otra cosa más simple. WhatsApp. De plazo a Blas Verdes. Y toda la invención que hay alrededor de una cosa simple, una aplicación. Uber. Uber. Yo he denominado la uberización de la economía. Porque tú empiezas utilizando un servicio. Que transforma una industria. O sea, ¿cómo le llega esa orden al restaurante? Tú estás transformando el restaurante. ¿Ese restaurante podía crear ese sistema? No. No podía. Probablemente una cajera cogiendo una nota a mano para enviarte un delivery. Y con un nivel de calidad de toma de órdenes excelente. Con pocos defectos. Pero con una capacidad limitada. Con una línea telefónica. Con una gente tomando órdenes. Ahora la orden te llega. Tú no sabes de dónde. Y te piden. Con una especificación. Que tú pones. En un menú. Lo que tú puedes vender. Y cuando se acaba la papa. Tú le haces así. Y ya. No hay. El cliente ya sabe que no hay papa disponible. Entonces. Esa uberización de la economía. Está en el servicio de transporte. Que nos resistimos. Pero eso no lo. O sea. Eso no lo detiene nadie. Porque el que determina. El uso del servicio. Es el consumidor. Pancho. Se nos ha terminado el tiempo. Sumamente provechoso. Esta mañana. Hay un senador. Amigo. Amigo nuestro. El senador Silva. Que ha estado hablando del tema del litio. Aquí. Tú conoces algo así breve de esto. Porque él es médico. Y me ha sorprendido que. Este tema del litio. Que se está utilizando mucho. Y se va a utilizar mucho. Mira. Todo lo que sea. En poso del desarrollo. Y la investigación. Es positivo para el país. No importa que lo diga un senador. No importa que lo diga un rector. Si eso no llega. Al entendimiento. De quienes deben dar ese paso. Contrario a lo que tú pensaste. En el principio. Ahora. Creo que va a tener una idea más. Menos comunista. El estado debe ser un facilitador. Aunque el estado en este momento. Está siendo más que facilitador. Un actor importante. En los Estados Unidos. Que es el modelo que nosotros tenemos. La industria eléctrica. No se desarrolló con el gobierno. Si no se desarrolló. A pesar del gobierno. La industria ferroviaria. No se desarrolló. Por una decisión del gobierno. Se desarrolló. Por una necesidad del mercado. La industria automotriz. Se desarrolló. Por una necesidad del mercado. La industria de la construcción. Se desarrolló. Por una necesidad del mercado. La industria de la tecnología. De software. La NASA estaba ahí. En un lado. Y del otro lado. Tú tenías a Microsoft desarrollando. A Apple desarrollando. Jóvenes en garaje. Compact desarrollando. Para una necesidad del mercado. Que suple necesidad del Estado. Cierto. Pero no fue una industria desarrollada para hacer misiles. Aunque los drones empezaron con una vocación militar y los GPS. La aplicación en la vida civil. Tiene que ser con el Estado. O a pesar del Estado. La transformación tiene que empezar por el cambio de mentalidad nuestra. Que si no lo hace el gobierno. No estamos conformes. El gobierno tiene que hacer su rol y su papel. De ser facilitador. Porque la inversión que hay en Estados Unidos. En la India. En Afganistán. En Pakistán. En la industria militar. No tiene nada que ver con la industria. O sea. El desarrollo de cine y de software de la India. Es vertiginoso con respecto a la industria militar. Que es donde principalmente los gobiernos tradicionales han tenido ese rol. Se nos terminó el tiempo. Y qué pena. Tema tan importante. Que le dan profundidad a cualquier debate. Y que también nos calibra la brújula como país. Porque sea el sector público o privado. Nosotros tenemos que dar un salto. Porque tenemos la ubicación. Tenemos el talento. Tenemos el deseo. Y solamente es un empujoncito. Porque no es que lo masifiquemos. Pero si le digo a Pancho. Que en vez de que ellos tengan 100 jóvenes. Que sean 500. Las cosas serían mejor. Gracias a Pancho y a ustedes. En nombre de Fran Rodríguez. Edison Meléndez. Todo el equipo. Mañana a las 7 nos vemos nueva vez en otro programa. Súper interesante. Esto hacemos. Televisión con contenido que llegue. Que aporte. Nosotros no queremos light. Ni queremos aplausos. Sino cosas como estas. Que hacen instituciones como la que dirige Pancho. Que promueven desarrollo. Que generan desarrollo. Y ya veremos. En un tiempo. Fran Rodríguez diciendo nosotros. Y pensar que esto parecía un sueño. Y miren lo que es hoy en día esto. Feliz resto del día. Nos vemos mañana. Feliz resto del día. 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 Gracias por ver el video.